Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Febe Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora les voy a preparar un delicioso postre refrescante, muy nutritivo y sobre todo fácil. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar este flan de coco sin horno y sin huevos. Y si no estás suscrito, suscríbase. Debajo del video dice suscribirse, apriete aquí y te sale la campanita. También pinchela donde dice todos. Y ya estás suscrito a mi canal para que te lleguen las notificaciones de cada video que yo estoy subiendo. Ya lo sabes, suscríbase a mi canal que es totalmente gratis. Y estos son los 4 ingredientes que yo voy a utilizar para hacer este delicioso flan de coco sin horno y sin huevos. Es un postre fácil, delicioso y si ustedes lo desean poner para negocio, bien pueden. Tengo un coco pequeño, lo ven así con este color, porque yo lo tenía congelado. Pero también lo pueden tener fresco o si ustedes prefieren, compren la crema de coco y va a ser 2 tazas de la crema de coco. Este es un coco mediano. Para eso le voy a agregar también media taza de azúcar. Esta taza es medidora. Además le voy a agregar 3 tazas de leche. Puede ser vegetal, leche de ajonjolí, de almendras, de soya o la que ustedes consumen. E incluso puede ser leche descremada. Ahora, aparte le voy a agregar maicena simple o maicena natural o fécula de maíz. Si algunas personas desean o prefieren harina de arroz, le pueden agregar harina de arroz en vez de maicena. Y aquí van a ser 4 cucharadas colmadas y la cucharada es sopera. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En una sartén colocaremos también, aparte de la media taza, sería otra media taza de azúcar. Y esto es para el caramelo. Lo vamos a dejar acá a que se derrita la azúcar y que se forme el famoso caramelo. El caramelo o el azúcar ya se está derritiendo. El fuego está a medio. Y nosotros ahorita sí lo vamos a mover. El fuego lo vamos a bajar a lo mínimo para que no se vaya a quemar o a ahumar. Y lo movemos para que se derritan todas las partículas del azúcar. Como ya saben, y lo he dicho en varios videos míos, el caramelo yo no le agrego agua ni azúcar. Si desean hacer un caramelo para ponerle a los flanes para negocio, entonces más adelante se lo voy a mostrar el caramelo líquido. Que ese lo van a tener y lo pueden guardar hasta 6 meses. Entonces este sí lo pueden guardar, pero se le va a endurecer el otro no. El otro es bien líquido. Así es que ya se derritió todo, vean. Y ahorita lo retiramos del fuego. Y le vamos a colocar acá en el depósito, donde vamos a colocar la mezcla del flan o para el flan de coco. Lo vamos a mover a las orillas para que el caramelo se distribuya un poco, pero no va a ser todo. Así lo vamos a dejar hasta acá. No lo voy a engrasar, pero si ustedes desean lo pueden engrasar esta parte de acá o colocarlo hasta aquí arriba el caramelo. A mí me gusta solamente dejarlo hasta acá, esta parte, para que la parte de acá arriba no se note tanto lo amarillo. Pero ahí al gusto de cada uno de ustedes. En un vaso de la licuadora vamos a agregar el coco. La azúcar. Aquí voy a agregar también la maicena simple. Y la leche. Para algunas personas me van a decir que si le puedo agregar, le pueden agregar agua en vez de la leche. Sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es a licuarlo. Y ya lo licué muy bien, miren. Entonces en este momento lo que voy a hacer es colarlo. Lo vamos a colar muy bien. Y ahora que ya lo colé, entonces lo que voy a hacer es reservarlo. Ya esto lo podemos desechar. Y esto lo vamos a poner a la estufa. Y ahora lo voy a mover a fuego medio por unos 20 a 30 minutos. Han pasado 10 minutos y ya no me axilié con la cuchara, sino con un globo. Y quiero decirles que vean la consistencia como está quedando. Pero lo vamos a seguir cocinando para que se haga más dura la consistencia. Además, si ustedes no se les ve esta parte así, lo que les estoy mostrando, la consistencia que como queda, entonces agreguenle otras 2 cucharadas de maicena. A veces las medidas nos pueden fallar, pero siempre hay solución. Agreguenle más maicena simple o harina de arroz, como les dije que podían agregarle. Vean las partículas del coco, ya no se miran las café, porque nosotros lo colamos. Y sin grumos ha quedado. Si yo lo hiciera con una cuchara, de igual manera. No se hace grumo. Si ustedes no tienen este globo, lo pueden hacer con la cuchara de madera. Y no vamos a dejar de mover. Aquí lo vamos a cocinar unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos, para que se cocine bien el coco y no se sienta crudo. Y el fuego debe estar fuego medio. Lo acabo de sacar de la cocina y así caliente se lo vamos a agregar al caramelo. Me voy a auxiliar con una toalla, acá, por lo caliente que está. Se lo vamos a agregar la mezcla aquí. Y ahora, que ya lo hemos colocado acá, lo vamos a llevar a refrigeración por unas 6 horas. Si antes, ustedes miran que se ha cuajado muy bien, entonces lo sacan y ya lo pueden disfrutar. Yo lo voy a refrigerar 6 horas. Y después de haber pasado 6 horas, miren, el caramelo se vuelve líquido nuevamente. Aunque hay veces que queda en el molde, pero la mayoría del caramelo se hace líquido. Ahora, en un plato, donde lo vamos a servir, allí mismo, lo vamos a colocar y le vamos a dar vuelta. Estas aberturas se hacen porque el caramelo a veces queda con pequeñas grietas y eso hace que aquí estaba el caramelo y por eso se mira así. Pero esto no importa porque lo podemos poner acá, el postre, así, entero o en porciones. Y ahora lo voy a partir para que ustedes vean de la parte de adentro cómo queda. Vean, lo vamos a servir acá. Este es el resultado de este delicioso postre que ya lo vieron, que es sin huevo. Y miren cómo queda de sólido. Y aparte, es coco natural, no es de crema, que viene en lata y se mira blanco. ¿Por qué se mira blanco? Porque lo colamos, allí le quitamos todas las cáscaras del coco, quedó en el colador. Lo que nosotros queremos es que solamente quede blanco. Pero si ustedes desean que se vean esas partecitas café, entonces no lo cuelen. Ahora puedo decirles un buen provecho a disfrutar de este postre fácil, sencillo y sobre todo nutritivo. Un delicioso flan de coco, que lo pueden acompañar con una tacita de té o de café amargo, como tú deseas. Esta receta es muy fácil, ha quedado deliciosa, a los niños les va a encantar. Y espero que les haya gustado y que si te ha gustado esta receta, que no te olvides de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedas compartir con tu familia y con tus amigos mis videos en las redes sociales. Y ya sabes que el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta, si Dios así me lo permite. Bendiciones.